¡Reporte Policiaco! ¡Martes 2 de Abril 2019! Y uno de mis queridos perros, hoy y de nueva cuenta ya vienen caravanas de centroamericanos. Situación muy polémica de tanto a favor como en contra. Lo que sí es que tienen bastante riesgo estos compillas como tan solo chécate y un machín sufrió la amputación de sus dos piernas tras ser arrollado por el tren en la avenida Inglaterra al cruce con Quetzal en la colonia Morelos de Guanatos. Así las cosas, pero por lo pronto, aquí te va toda, toda, toda la información. Uno como en las películas. Con el cuello de una botella quebrada fue asesinado un machín de 40 años. En la calzada Independencia el cruce con Periférico Norte en Guanatos. Del causante no se sabe nada, solo que es una mala persona. ¿Me vas a dar otra cerveza, gusano estúpido o te mato? ¡Los mataré a todos! ¡Tranquilízate, Agni! ¡Guarda tus fuerzas para ese calvo! Dos de Adonas. Dos hombres de 35 y 65 años fueron acrimillados aplomazos en un lote baldío de la calle Juan Carrosco y Volcán Cantlán, en la colonia Balcones de Huentitán. Tres, ¡qué ratero! Un bandido fue detenido con una camioneta robada tras una persecución con policías de Tlaquepaque. En Periférico Sur y 8 de Julio, dentro de la unidad, traía una motocicleta también robada, así como un arma de fuego. Y ahora vamos a su sección, las ratas del barrio con... ¡Rudo! Patuflitas bien hermosas, papirrines bien chingones, llegó la hora de la pinche y la gritó... Aquí les van los rostros, el sentimiento de sentarte en la taza del baño y está toda miana. ¡Ay, guárdala! Estas son las asquerosas ratas del barrio. ¡Ay, que la carita del baboso de este mendigo aborto del manolín no te engañe! El perro es un conocido lacrilla que opera en la zona de Loma Dorada, en Tonalá. Aquí intentó meterse una casa, pero se le cedó. ¡Ay, la maldita y perra lacritud parecen mecánicos de carros de carreras! Aquí se chingaron una batería en menos de un minuto. En Metalugia y Holoducto, fuera del Quaker Stay, a plena luz del día, nene. ¡Ay, méndiga gente, no respeta nada! Los vecinos de la colonia Valle de los Encinos recuperaron el camellón que era un basural. Pusieron plantitas, banquitas, pero estos méndigos secolocos se piñaron una plantita conocida como pata de elefante. ¡Ay, mugre ratas, cómo me emperra que tumben las plantitas! ¡Ay, qué asco su cabeza cebosa! Este méndigo pelón agarra su encendedor y se va a hacer dagas, estúpido piromaniaco. Me lo apañó la poli de Zapopan encendiendo hierbas secas en el bosque de la primavera, nene. ¡Ay, este baboso nariz de huelepedos! ¡Es una lacra y anda armada, eh! Intentaba saltar una tienda de barrotes en San Agustín en Tlajomulco, pero vio que la tenían más grande, la pistola, y se fue la paloma. ¡Ay, qué feos están estos infelices Jaime y Sergio! ¿El menguiro pelón se parece al vocalista del grupo alterado Los Inquietos del Norte? Estas perras inquietas de ocho chiches andaban en friega en un carro bien Roberto en Jardines del Prado en Tonalá. Pensaron verme caer al hoyo, pensaron verme subir, se equivocaron todos. Ir a la cejita de la Guadalupe se la hicieron con escuadra de corte y confección. Y los otros menguiros lagras correosos son Jonathan y Diego, ese trío con el corazón lleno de pura lacritud. Despojaron un taxista de su carro a mano armada en la colonia Loma Dorada. Oye, Lupe, ¿todavía traes la ceniza del miércoles? ¡Ay, este chino mugroso es Luis! Y es bien pinche rata, eh. El infeliz fue detenido en la colonia Jalisco con un Chevy que se robó el menguiro. ¡Ay, ay, ay, Heriberto! ¡Heriberto! ¡Heriberto! ¿Qué haremos contigo además de bañarte? El menguiro fue apañado después de quitarle un celular a un batillo en la colonia El Rosario. Y por cierto, compilla 100 discretos con el cele. Ya ven cómo anda la perra lacritud, no les den oportunidad. Hoy con mi celular en la mano, parezco romano de la antigüedad. Pues un ejecutivo de altura no tiene figura sin su celular. ¡Pues qué pacho, mi Uriel! Parece que fuiste a que te hicieran la barba y el pelo en las escuelas de barberos del centro. El menguiro fue apañado armado en la colonia Las Pilitas de Tonalá. Y ya vámonos a la chimichanga que me dan ganas. ¡Ay, de unos tamalitos calentitos de raja! ¡Yummy, yummy! Ya, niños, pórtese bien que si no serán unas ratas del barrio. Y vamos con las nacionales en chiquiratas. ¡Gracias, papi, rinrudo! Y aquí están las nacionales en chiquiratas. Uno, Harry el Malo. Sacerdotes católicos en el norte de Polonia quemaron libros incluyendo algunos de la serie de Harry Potter. Y otros artículos que según sus propietarios tenían... Fuerzas malignas del chamuco. ¡Sagría así que bájese los pantalones! Pero yo pensaba que los vampiros chupabais la sangre... ...del cuello. Sí, pero es que a mí me gusta chupar... ...compa hijita. Y ahora es momento de las notas extra con el reportero de lujo, el compa Chilisky. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, machín! ¿Cómo está, don Rogerinda? Pues fíjese que hay harta información. Fíjese que un guardia de seguridad privada fue asesinado de un plomazo en la pura carita. Además que un despachador resultó herido. Y un perrito también se llevó un balazo. Esto en una gasolinera en Periférico y Juan de la Barrera en los límites del Salto y Tlajumulco. ¡Como ves! Dos hombres y una mujer resultaron quemados tras una explosión en el interior de una fábrica de plásticos... ...en la colonia de las huertas de Tlaquepaque. Dos caros también quedaron bien chamuscados. ¡Como ven! Se registró una volcadura de un camión de pinturas en Avenidas Igualpili frente al Diff y Cero de la Reina. ¡No hay lesionados! ¡Solo gente manchada! Y fíjese que el 26 de abril se estrena la nueva película de Avengers. ¡Pero ya no hay boletos para el estreno! ¡Y como nunca hay reventa! ¡Se están vendiendo en Internucho hasta en 500 pechereques! ¡Como ven! ¡Y tenemos saluditos! ¡Cachito Aguayo le manda a fechito a su amigo Alex! ¡Hola cachetón! ¡Cachito, cachito, cachito mío! ¡Tu pedazo de suelo que Dios te dio! ¡Reúl Robles está bien feliz porque hoy de nueva cuenta es papá! ¡Llegó a sus vidas Fátima Esperanza y le da las gracias a su esposa Gaby! ¡Como ven! ¡Papitarse la cara color Esperanza! ¡Ambele Contreras felicita a su hijo Pedro Enciso que es su cumpleaños! ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde eres tú! ¡Sapo verde con randa! ¡Sapo verde eres tú! ¡Norma y él y las hermanas más peligrosas de Guanato! ¡Saluditos! Si llegaron las chicas malas, habrá camino, vuelvas a un lado Tengas cuidado que para el amor somos de las rodadas ¡Somos de la! Y de mucho ambiente para dependerlos sacamos dientes Las chicas malas y arremangadas son delincuentes ¡Hasta aquí el reporte de Don Roger Indon! ¡Pechitos pa' todos! ¡Ahí está y amones! ¡Gracias mi querido Chiliski! Y hasta aquí el relato a mis queridos perros ¡Gracias por darle mucho amor y muchos likes y compartirlo! ¡Bendiciones para ti y tu familia! ¡Kamehameha para los culéis! Y recuerda que la vida es como una jericaya Si no le pones huevos, no cuaja ¡Ahí está y amonos! Yo soy Roger Ábalos y esto es Alarma GDL Alarma GDL ¡Amanos! 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 ¡Amanos!